Buenas tardes. A continuación tenemos al chef Frédéric Genot con sus tendencias con frutas y verduras. Adelante, chef. Hoy presentamos un especial de carvaje. Carvaje es algo como esto con un guatemala y lo que sea. Puede cargarle, oliva, espinas, todo en el mundo. Hoy preparamos algunas preparaciones con cendilla. Y yo intento hacer algo muy sencillo para ti en casa. Si necesitas preparar un poco de cendilla, es fácil de hacer. Y como dije, es fácil de hacer. Tienes 15 segundos para hacer. No es mucho tiempo. Yo hablo más que trabajo, todo el tiempo. Ok? Y luego mostraré con Arrange. Porque normalmente, es supposed a ser Arrange. Porque normalmente, es supposed a ser Arrange. Entonces, la piel y lo ponen en el coche. Y para mí, yo uso Arrange para hacer una decoración. Ok? Para los ojos, también. Después, con Turnips, con Paletos, Papas, de Perú, Carrots, Fenel. Yo hago algunas flores para ti. Hay muchas mujeres aquí. Hay muchas. Hay muchas 사람이. Hay muchas. Hay muchas más, que no, Hemos un pequeño chiste. Hay muchas. Hay muchas más. Número. Hay muchas. Hay que verlas. Hay que hacer. más profundo en el watermelón o plumón king, ok? Este es un poco más fino, es para realizarlo, ok? Ustedes pueden ver que el cilillo es muy fino pero muy difícil y cortado en el mismo tiempo, ok? Y el mejor es este, es mi cilillo. Este es el cilillo de Tailandia, porque el cilillo de Tailandia fue nacido en Tailandia mil años, ok? Y se usan solo este, aquí para dibujar y este para cargarlo. Y el cilillo de Tailandia es muy fino y se puede usar cuando el cilillo de Tailandia es muy raro o muy fuerte, muy fuerte, ok? Este es para el cilillo. Después, hay algunos diferentes cilillos como este. Usted puede hacer un cilillo de Tailandia. O, este es el cilillo de Tailandia, y lo usan para cargarlo, ¿sabes? Ustedes pueden verlo en las flores, es fácil de hacer, si quieres realizar las flores más rápido, ok? Y este es el cilillo de Tailandia, que puedes usar en el cilillo de Tailandia, para preparar las pastillas, ¿sabes? Y para mí, lo usan para cargarlo, para hacer flores, o para hacer un reciclillo con garnición, en potatoes, en turnips, o sea, lo que sea. Ok, vamos a comenzar con el cilillo de Tailandia. Voy a mostrarles, es muy fácil. Usted corta el cilillo de Tailandia antes de la mitad, ok? Justo, se quedó aquí, y después, se corta un cilillo de Tailandia, ok? Cilillo de Tailandia, pero usted tiene que tener cuidado, no importa si se corta el cilillo de Tailandia, no importa si se corta el cilillo de Tailandia, pero usted tiene que hacer un reciclillo de Tailandia, ok? Si empezaste pequeño, puedes terminar pequeño. Si empezaste grande, terminaste grande. No correga, ok? Y yo empiezo como este, y yo empiezo como este, y yo, ¿sabes? Como este, después, ok? Y no olvides de mirar tus dedos cuando empiezo, si no... Bien. Ok, después, estoy terminado, te dije, 15 segundos. Entonces, voy a poner mi cilillo de Tailandia, y yo empiezo el cilillo de Tailandia, y yo empiezo el cilillo de Tailandia, y yo empiezo el cilillo de Tailandia, ok? Y yo empiezo el cilillo de Tailandia, 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 y yo empiezo el cilillo de Tailandia y yo empiezo, ¿no? Y yo te dije, y yo empiezo el cilillo de Tailandia y muy fácil, ok? Y si necesitas preparar 20, 15, 40 segundos, si quieres hacer como este, tal vez más, 2 horas, 3 horas antes, tu vas en un plato con el papel en el frío es ok, es ok el apple no viene de color no hay problema pero ponlo en el frío cuando terminas ok este es el primer alguien que quiere probar estoy seguro que sí ok, por favor una persona, necesito un plato tú, ok, vayamos vayamos después, yo voy gracias ok, tu tomes el knife aquí tu tomes cuidado con tus dedos y también, porque porque, ah, sí, take care ok y hazlo como esto y después, ok ok estoy aquí ok, así y hazlo y hop así ok 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 take it y hop y hop ok ok take care and a right yeah very nice one more time one more time one more time I told you it's easy everybody can do it huh so now yeah, it's ok yeah, no, it's ok thank you you take the stick you push and just here in the top yeah, yeah, take it push ok and you win hop 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 you can simple you can put in mine good, huh applause come on thank you ok I made you another one very, very fast you know when you you take some glasses of champagne of something like this limonade or whatever the glasses is very strong and you have to take the quarter of apple and imagine is glasses of champagne and you can try it ok now I follow ok this one is easy to do very delicate but not difficult and if you got some problem we never know like this you cup it that's really no problem because apple it's magic fruit you can do that it's no problem but don't do it in the first first it's very important ok I'll show you more thank you so much thank you